Los Mochis, Sinaloa, una nueva propuesta sonora del rock en español se podrá escuchar este próximo viernes en el CIE con la presentación del trío Mochis Bendito con 11 años de trayectoria en la escena musical. En este relanzamiento de su nueva imagen la agrupación mochitense conformada por Marco Leiva, compositor, vocalista y pianista, Francisco Borboa en el bajo y coros, y Misael Vega en la batería y coros, estrenarán su video de la canción de Bra, de su más reciente material discográfico Amo a la Mujer, con el que pretenden consolidar su propio sonido, lee también, premiana. Ganadora del Salón de la Plástica Aomense El concepto de este nuevo disco Amo a la Mujer, recientemente grabado por Soga Recordings, es una antología biográfica de los romances de cada integrante del este trío denominado Mochis y cada canción lleva por título el nombre de una expareja o amante que marcó significativamente sus vidas, explicó el cantautor Marco Leiva. La invitación es para este 27 de julio, a las 6 horas en el Auditorio CIE, y la entrada es libre al público, lee también. Inicia curso taller brindado por Elmer Mendoza El espectáculo El programa abrirá con la proyección del video el cual será una propuesta innovadora donde se mezcla lírica, video, fotografía, pintura y animación en un solo molde, que refleja una temática cruda del amor hacia la mujer de nuestros tiempos con un cuadro inspirado en Sandro Botticelli, mitología griega, romana y egipcia. Al final el trío Mochis Bendito ofrecerá un show acústico con la interpretación de tres canciones de su nuevo álbum titulado Amo a la Mujer. Trayectoria del grupo La Banda nace en el 2007 bajo el seudónimo de Porcelain, y logran la grabación y promoción de dos full álbums con distintos sellos discográficos y la exposición internacional en medios y presentaciones masivas. Not For Sale 2008, tercer piso Records, luego de un desafortunado suceso se reintegran posteriormente como Cuarteto Reads y lanzan su disco Tú me descompones, en el 2012 con Intolerancia Records del productor Álvaro Arce, con la que se dieron a conocer en Hollywood en el Concert Channel Sessions y Telehit, para finalmente consolidarse como Mochis con su reciente disco Amo a la Mujer, de Soga Recordings, con el cual crean un nuevo estilo de escuchar la música regional, sentando las bases del rock en los caballos de la música campirana y sierreña, y que dan nombre a este género de rock de la sierra. La dirección del vídeo es de Alberto Nakamura con idea original de Mochis y la fotografía de Ángel García, en esta nota. Presentación Mochis, bendito los Mochis.